Si el mundo no tiene miedo de hablar Y demostrar una vida irreal Porque habría yo de callarme a llamar Hoy decidimos salir y llevar tu verdad Hablamos claro y fuerte bajo tu autoridad Shut up in my bones Burning flame Shut up in my bones It's a burning flame Shut up in my bones Burning flame Shut up in my bones It's a... We're nothing but clay jars In the hands of a powerful god We may be knocked down but not out He's burning, burning These power flows and overflows We win a... Tú eres mi principio y mi fin Mi escudo protegido estoy en ti Te revelaste a mí, me llevaste a descubrir que